Soy mierdícola, del planeta mierda, decapito a tu MC favorito con motosierra No podrás silenciarnos ni con todo el poder de Grecox Si en tu libreta hay más mierda que en todo el puto febo Y en tu grupo tanto tonto hablando tanto ya que insistes Mis sílabas minadas se entrenan para ser fíter Los cerdos somos sucios más no tragamos lodo Si a quien sea la mujer de mi vida siempre andará con otro Otro parque de la más que con Rimas voy a asesinar con linda de Isakistán No sé si la mía andará con otro, yo voy en otro camino No me importa un puto comino, somos cerdos sucios como esta vida Limpiando a pijos, pijas, mentes homicidas Mis hermanos no se reemplazan por un chumino Zorras hay en todos los caminos, siempre que vaya bien estarán contigo Soy malo, lleno de mugre, está mi trigo Pero limpio de gente tóxica y con rap me abrigo La vida siempre es cuestión de actitud Y ahora le doy la razón al juez Calatayú Niño, deja el puto móvil en la cena Tus padres están delante, el Fortnite no merece la pena Presta atención a la gente que te quiere pero no puedes Tu cerebro lo aduce en la serie Me suda la polla, operación triunfo Un subnormal va primero y todos detrás al rebufo Me, 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 me cago en tu puta madre Me, me, me cago, me, me cago en, me, me cago en tu puta madre Tu puta ma, ma, madre Mad, ma, ma, madre Me cago en tu puta madre Me río de ti si pagas por tener el Netflix Me siento la pieza que no encaja en este Tet �an viendo tantos capítulos te olvidaste de vivir bien por ti a la cueva y no salgas de ahí por ser respetuoso me han llovido los palos del bueno el feo y el malo me ponen de feo y malo ser bueno sirve para algo pilla mala costumbre si no me enfado te doy la mano y luego me coges el brazo así va esto se indignan ahora por cualquier gesto machista opresor homófobo de mierda retraído salido controlador de mierda todo porque en el metro se pare un poco las piernas te digo acaso lo que debes hacer ni has comido ni come ni me dejas comer queréis mi cabeza pues que empiece la puja que le den a todo el mundo yo me quedaré en mi burbuja cuando enteré el juego fue una deuda que estoy pagando querí realidad que me mata y cuento rimando mi pata me tira no fue para mi error vivir toda esta puta mierda me hizo ser mejor estoy muriendo es un proceso inevitable estoy diciendo esto y no quiero un cable envenenado hasta la polla te lo juro de esto ya no me curo el resultado es el mismo escogía el jab ni pastilla de cianuro que sepa que tengo un ojo en cada esquina y que me siento gilipollas pagando el iva subo la potencia nunca el ego ni la fama si escribo con descaro a ensignos buscan bajo gama por más patriota que sean mi rapeo te exilia lo último que tendré en esta puta vida será envidia sólo el hijo de mi madre sabrá instruiros lo básico que follen a la escena no me robarán los clásicos y 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 Gracias por ver el video.